Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romper mi corazón Pues te lo hiciste y te marchaste junto a él Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca ser un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo seré un coleccionista Si tu amor no vuelve pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Llorando del fracaso porque no me tengo Y su maldita invencia me lo enseña ¿Qué tal amigos? Somos el Binomio de Oroamérica Y queremos decirles que nosotros estamos En conciertos ¡Adiós papá!